Betović Najarovic Así no sé cuándo le decían y pues bueno, gracias por aceptarnos la invitación porque vamos a hablar un poco de los debates y de las campañas y de todo este ambiente enrarecido que no me imagino que sea igual al que tenían en Petrarca pero vaya que sí se ha ido ensuciando y enturbiando en las últimas semanas ¿Cómo ves? ¿Cómo estás viendo lo que ha pasado esta semana? Ya estuvimos platicando ahorita un poco de todo el pleito con Ricardo Salinas Pliego aquí recordamos a Ricardito, que tú recordarás el bautizo y también sobre todo del tema del debate el segundo debate de la Ciudad de México por la Ciudad de México pues con estos modos tan simpáticos e interesantes y tan lindos y amables del señor candidato Tawada entonces nos gustaría un poco que tú que tienes ya mucho más tiempo en esto nos hagas una lectura política de lo que estás viendo en este momento en la política Y ahora sí estamos en un momento muy particular y no es decirlo no es lugar común porque se están moviendo varios elementos alrededor de la contienda electoral que van a marcar en adelante De entrada, hay como una idea de que si Xochitl Galvez este domingo no logra conectar y subir aunque es difícil que suba con los debates pero bueno, tratar de remontar un poco esa imagen con la que se quedó el primer debate sería complicado que pudiera superar la desventaja que tiene contra la candidata puntera, la doctora Xochitl Galvez y el tema es que no solamente veríamos que la contienda, la campaña se mantendría ahí digamos como flotando sino que habría una reorientación de parte de los grupos políticos y empresariales sobre todo que apoya a la Xochitl Galvez que ya tienen algunas semanas apoyando a la campaña en Ciudad de México de hecho, se contrataron algunos asesores estrategas extranjeros para echarle la mano Santiago Tabuada y la impresión y no lo digo yo hay coincidencia con varios es que los partidos y algunos grupos no todos los que están detrás de Xochitl le van a apostar a lo seguro y entonces se van a ir a apoyar a la campaña en Ciudad de México porque en esa sí creen tener alguna posibilidad de ganar o de por lo menos pelear en tribunales el triunfo en la capital del país entonces yo sí creo que vamos a tener a partir del próximo domingo todavía una intensificación más fuerte de parte de la guerra sucia que estamos viendo en las últimas semanas y el campo de batalla va a ser Ciudad de México la ventaja que tiene la doctora Claudia Sheinbaum es importante y yo creo que va a llegar en la condición similar a como soportó en el primer debate que es lo que dice el librito es decir no te enganches no te expongas cuida tu ventaja y sí creo que va a reforzar esa imagen con la que llegó y que hizo un contraste muy fuerte con Xochitl Galvez que no encontraron una imagen particular una imagen personal ella ha dicho que pues que va a volverse a poner el WePill lo cual me parece pues que es irrelevante porque en realidad la apuesta están como que viendo algo que no creo que sea lo importante porque creen en los asesores que lo que tiene es un problema de imagen y el tema no es ese el tema es que es un problema de fondo porque no hay propuestas no hay proyecto de gobierno no hay una estructuración de una estrategia que te pueda decir cómo sería un gobierno de coalición con tres de los partidos políticos que han probado que la gente no los quiere y eventualmente cómo podría ser un gobierno encabezado por primera vez por una mujer en manos de una persona como Xochitl Galvez que tiene todos mis respetos pero que no ha demostrado capacidad de ejercicio de gobierno en un país tan complicado como es entonces yo creo que ahí vamos a ver digamos como el round fuerte no sé si definitivo pero si uno de los más importantes en esta contienda y ahí también se va a marcar hacia dónde se va a mover el apoyo de los que están aportando recursos imagen etcétera lo van a mantener con Xochitl la idea de pelear la presidencia lo veo difícil van a tratar de mantener la idea que tiene Claudio X y el Grupo Monterrey de quedarse con el control de la Cámara de Diputados y con ello el control de los recursos públicos del presupuesto o van a tratar de buscar una apuesta ganadora y afianzarse a partir de un proyecto más a largo plazo en Ciudad de México entonces creo que es como la situación en la que estamos en este momento muchísimas gracias vaya lectura que nos logras dar como siempre Alberto Nájar subiéndote a ese helicóptero metafórico que nos decías como para observar todas las aristas el que el que avisa no traiciona o como es el que avisa no engaña Xochitl Galvez ya nos dijo sobre aviso no hay engaño no pero hay otro ah bueno el que avisa no es traidor como fue el que avisa no es traidor algo así eso el que avisa no es traidor y pues Xochitl ya estuvo anunciando esta semana precisamente que iba a regresar que se iba a apartar de sus asesores y que iba a ser ella sola en el debate no lo que pues nos mencionas se refleja un poco en esta separación entre el poder económico que estaba detrás de ella apoyándola y que pudiera estar ahí presente esto significaría de alguna forma un impulso para Maines o que él pudiera sacar algún pues algún alguna ganancia de todo esto mira si yo fuera bueno en realidad no más bien es una situación desde fuera y ver si fuera asesor pero no 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 a ver de nuevo como que no están leyendo bien las cosas esa obsesión de estar nada más con las encuestas pagadas pues como que les ha hecho perder el artizo de la realidad no es nada más revisar los números de ventaja en términos de quién podría votar por quién hay que revisar lo que implica la correlación entre el mayor conocimiento que ha ido cobrando Xochitl Galvez y el incremento en el número de personas que han dicho que no votarían por ella es decir mientras más la conocen más se convencen de que no van a votar menos los convence entonces ahí por eso es que yo digo que no es no es un problema de imagen o sea si van a si va a ser ella si va a ser con el huipir con los chistoretes echándole porras al cruzazú etcétera pues a lo mejor y habrá un sector que es muy patriarcal que va a decir esa es mi gallina no esta con esta voy a ir la entrona una idea de Vicente Fox en cuyo gobierno participó Xochitl Galvez y pierden de lado que los electores a los que le están hablando no son los a los cuales embaucaron en una parte en 2000 que votaron por Fox y menos a los que traicionaron en 2006 con ese monumental fraude y ese es el problema que tienen que revisar no han hecho un análisis de por qué los echaron del poder por qué votaron por ellos sí y por un candidato que es una opción de cambio verdadera como fue el Andrés Manuel López Obrador y que tiene un gobierno como el que encabeza ahora sí pero también porque lo que existía en ese momento había dado de sí y llegó un momento en el cual la gente dijo hasta aquí y ellos no lo han visto si le siguen hablando a los electores de 1999 le siguen hablando algunos están pensando todavía y de hecho lo expresan lo leemos todos los días que vivimos en México de 1928 o algunos creen que todavía Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa es el mejor presidente de México o sea ese tipo de realidades es el que está alrededor de Xochitl Galvez y al que le están hablando que el país es otro o sea y no me refiero a los jóvenes me refiero a un nivel de comunicación un nivel de certeza pero sobre todo un nivel de convencimiento de que a los mexicanos a los electores si se les hace caso que es a lo que se acostumbraron en estos cinco años de gobierno que no ven entonces si siguen montados en la estrategia de que somos la élite y nosotros orientamos a las masas pues ahí se van a quedar en algún CCH o ahí en el Ho Chi Minh pues ahí o a lo mejor en alguna universidad privada pero el país va a seguir por otro lado entonces en ese sentido pues yo creo que si se puede poner vestir de de la ¿cómo se llama? Santa Teresa de Nuño Jesús o lo que quiera pero si no aporta ideas y deja de solamente tratar de conquistar o de seguirle hablando a los que ya ya están convencidos es decir los que promueven el odio al clasismo pues no va a pasar de esos puntos que tiene y si no revisan que este país le está mandando la señal de que mientras más conocen a la candidata poco sí pero a los partidos y los grupos que están detrás de ella mientras más los conocen menos los quieren pues menos van a a convencerse de de nada y en el caso de Maynes pues él tiene todas las de ganar simplemente va él su objetivo lo está logrando que era darse a conocer o sea que sepan quién es más allá de las taguamas y y básicamente lo que gane es lo que lo que gane va a ser bueno porque el objetivo y el objetivo no es ganar la presidencia el objetivo es posicionarse como la segunda fuerza política con la cual a partir de el dos mil veinticinco veinticuatro inclusive a finales de este año se tenga que negociar es decir esa es la apuesta de Movimiento Ciudadano y por eso le dijeron primero al Popo y después a Maynes no buscan un presidente buscan alguien que les garantice los votos necesarios para que se conviertan en el Bosne en el grupo político con el cual tengan que pactar y esa es la apuesta y en eso va bien pues ahí ya lo conocen bueno ya imagínense lo conocen más por una canción y hay como burlas y todo pues sí y si hacen la comparación fíjense nada más a Maynes lo conocen por una canción la tocan hasta en las bodas a Xochitl la conocen más y más y la gente no la quiere o sea es como como algo que también está por eso deseo que es un momento muy particular y que estamos viendo ahora mismo Beto justo esto que estaban diciendo sobre aviso no hay engaño y ya hay suficientes avisos el último fue de Jorge Castañeda de que pues hay que tirar todo el lodo posible hay que generar todo el odio posible por lo menos manchar todo lo que se pueda y insistir una vez en estas campañas de odio quizá ni siquiera pensando en lograr algo en este proceso electoral sino en la transición en el después cuando ya no esté López Obrador ¿cómo estás tú viendo esto? pues nada más te ha tocado ya ver tantas historias de estas entre las élites políticas ¿cómo miras esto? pues ya con miras también a los procesos electorales que vamos a tener por ejemplo en Estados Unidos en noviembre donde también parece que pues vamos a ir dando un giro hacia pues hacia el regreso de Donald Trump mira aquí en este punto también es importante hacer un señalamiento de que es de en qué sentido yo siempre tengo la idea de que es importante ver el momento y ver lo que tienes enfrente pero es más importante ver el cuadro completo ese helicóptero que mencionaba de subirte al helicóptero y ser capaz de ver el bosque entero no podemos desligar lo que sucede en otras latitudes en otros países con estos intentos que tenemos en México nada más recordar si fuera posible un día hacer la revisión de la agenda de viajes de personajes como Jorge Castañeda los grupos con los que se reúne y otros personajes vamos a encontrarnos que hay un lobby internacional que tiene ya varios años y que tiene entre las citas que con alguna regularidad sostiene pues están grupos como el que encabeza Jair Bolsonaro por ejemplo este Álvaro Uribe que es como el gurú de ese uno de los gurúes de ese grupo político los golpistas en Bolivia los golpistas en Perú el grupo de Milley que es como el arribista el más escandaloso pero que digamos él es él es como la muestra nada más de lo que está detrás lo que sucede en México no lo podemos desligar de la derecha internacional ni tampoco lo podemos ubicar nada más en 2024 ni tampoco en 2018 ni en 2016 este es un proceso que se ha venido construyendo desde hace varios años y que está ligado con la conformación de grupos también religiosos que están operando y actúan en América Latina en Centroamérica sobre todo y son los causantes de una u otra manera de lo que ocurrió con Lula da Silva y con Dilma Rousseff por ejemplo recuerden ustedes que en 2018 hubo un intento por quedarse con la Procuraduría General de la República y que hubo un movimiento ahí para que hiciera una Procuraduría que fuera independiente ciudadana con ese ánimo que nunca se pudo quitar de la de la opinión entre algunos pues que yo lo veía un ánimo de que a partir de ahí construyó una herramienta de resistencia y lograr lo que hizo la Fiscalía General en Brasil cuando destituyó a Dilma Rousseff bueno pues ese tipo de movimientos están ahí lo que le llaman el lawfare y son justamente los grupos que están muy activos en América Latina y también en Estados Unidos y que son parte de los mismos grupos que apoyan a Donald Trump Trump es apenas otra vez es apenas la carátula nada más hay que ver los que están detrás hay que ver los grupos que están por ejemplo en Estados Unidos detrás de echar para abajo las legislaciones que costaron tanto en materia de interrupción del embarazo ese acuerdo de 1973 y que la Corte Suprema lo echó para abajo y regresó a Estados Unidos a la década de Nixon de Richard Nixon o los intentos como en Arizona de revivir una ley de 1864 o sea y que la acaban de echar abajo porque es una una escandalosa pero que ahí están pues estos grupos han resistido durante muchísimo tiempo y que en México tienen una presencia también importante y que se habían mantenido en el lugar que les corresponde abajo de una piedra pero que tuvieron permiso de salir a partir del gobierno de Vicente Fox y ahora el tema es que ya no los puede volver a meter a su madriguera ahí están están operando y nos vemos detrás de las iglesias lo vemos en algunos grupos muy activos por ejemplo en Whatsapp lo vemos en grupos vecinales detrás de algunos personajes que son de caricatura como este muchacho Verástegui por ejemplo en fin todos ellos están conectados no podemos verlos como nada más como alguien que del cual podemos hacer mofa si hay que hacerla si es necesario pero no hay que tomarlos tan a la ligera porque forman parte de algo más amplio entonces yo sí creo que ahí también la apuesta en términos de 2018 eventualmente puede ser al desgaste del próximo gobierno si la elección queda como las encuestas señalan en la la candidata de la cuarta transformación en su momento va a enfrentar una resistencia fuerte de estos grupos y un lobby también del lado estadounidense también muy muy intenso si es que queda Donald Trump y además la necesidad de de ejercer el gobierno con las condiciones internas en las cuales está ahorita el país con tantos frentes de una u otra forma abiertos entonces sí no es tan sencillo yo sí de veras creo que esto que vemos ahora es un pedazo de una historia más larga más grande más amplia mala hierba nunca muere dicen también por ahí es que hablando con muchos dichos porque me acuerdo mucho de mi abuela que decía muchos ¿por qué te acuerdas de tu abuela cuando estás entrevistando a Najar? porque como dijera Juan Gabriel ella está siempre en mi mente no porque Najar detone alguna no porque te cuente del tío Najar ya no le compongas ya no le compongas ay déjalo perdóname Alberto Najar perdóname en verdad no quería yo decir eso o dar a entender eso no más bien lo que decía es a ver estos que están en la derecha no se van a quedar ahí quietecitos ¿no? y si bien pareciera que no les queda mucha opción de moverse dentro de estas elecciones como hacia adelante pues ahí estamos viendo ya las marchas de Lorenzo Córdoba ¿no? y haciendo sus mareas rosas o naranjas o el color que sean y estamos viendo como una reconfiguración de las apuestas y de los cuadros de derecha por el poder en México entonces pues un poco yendo más allá de esto y ya con todo este panorama internacional que tenemos pues en dónde se van a ir a meter a dónde van a ir a rascar hace ratito ya nos dabas una pista definitivamente van a echar muchos recursos y le van a meter duro a la ciudad de México y a la pelea por ese territorio pero por dónde más se pueden empezar a rascar por dónde más van a empezar a meterse pues en el Congreso o sea ellos sí le están apostando a quedarse con él y con la Cámara de Diputados en el Senado grupos empresariales con los cuales se tiene que negociar grupos religiosos por supuesto algunos movimientos sociales y digamos en organismos internacionales la apuesta va a ser como la labor de zapa y por eso el 2 de junio es apenas una escala el 30 de septiembre es la otra esto es una carrera de largo plazo de desgaste porque quien gane quien gane va a tener que cerrar pues heridas que hay que decirlo con toda claridad hay varios que no estuvieron muy contentos con este gobierno y que son actores importantes y entonces ahí se tiene que ir tejiendo fin pienso en algunas organizaciones civiles por ejemplo a las cuales se les echó al mismo saco de otras no todas las ONG son mexicanas contra la corrupción entonces ahí se tiene que tejer por ejemplo el centro pro en fin tiene que haber también un acercamiento con grupos estudiantiles un acercamiento por ejemplo con grupos vinculados a la misma izquierda si es que queda el canal de elección como dicen las encuestas la doctora Sheinbaum internamente tiene que haber también un tejido ahí muy fino y también necesariamente pues con otros actores de la de partidos políticos que tienen que estar allí de pronto es neces es más es mejor que se fortalezca una oposición como no la hubo en este gobierno con propuestas con fortaleza con idea con trabajo autocrítico y reconstrucción y con historia política a que lleguen nuevos grupos con la bandera de la ciudadanización y que no sabemos de dónde vienen nada más hay que revisar la la el discurso de este Verástegui por ejemplo a quién le está hablando nada más hay que revisar a quién le está hablando Ricardo Salinas Pliego por ejemplo o sea y son a esos grupos que no tienen participación político electoral pero que si hacen política y que eventualmente pues van a estar ahí preparados para tratar de ocupar el lugar que creen que les corresponde nada más les pongo un caso que ustedes lo recuerdan hemos hablado varias veces de eso todavía hay grupos que creen que la que la guerra cristera necesita reactivarse o sea no nada más como se llama el cuate este que se cae que se le cae a la virgen se cae de la silla y todo eso pues no me sé cómo se llama este cuate bueno pues este sí que es como una pues como algo muy gracioso por decir de alguna manera pero detrás de él si hay gente que cree ese que Hilberto lo sabe si hay gente que cree que efectivamente la herida sigue abierta y tiene que cerrarse pueden ser chiquitos pueden ser lo que ustedes quieran pero pues ahí están entonces iba a ser un poco complicado ahora es un escenario pesimista por supuesto yo creo que es real pero también es la otra cara de la realidad es que al final del día mucho de lo que vemos en estos años se concentra en una persona que es Andrés Manuel López Obrador una vez que el factor López Obrador ya no esté presente estos mismos grupos ya no van a tener la bandera o sea van a promover el odio hacia quien entonces ahí creo que también se puede desactivar mucho de la de la animosidad y eventualmente también habrá que empezar a acostumbrarnos a esta a la nueva etapa de país y lo hemos hecho en otras circunstancias vamos si sobrevivimos a Vicente Fox pues digo si se puede si sobrevivimos a Calderón Beto este ya se nos acaba el tiempo no hemos sobrevivido a este cuartel o sea también es eso se nos acaba hay otros factores ahí la delincuencia está presente de una u otra forma militares grupos empresariales en fin y además ojo perdón ya para perdón Daniela ya para cerrar si gana Donald Trump vamos a tener allá un tipo asquerosamente misógino y ya sea Xochitl o ya sea Claudia va a ser muy difícil el diálogo con ese con ese animal sí pues esa es la preocupación de muchos que va a pasar con Donald Trump y con todo lo que ya está negociando y entregando desde el cono sur justo que es todo un tema para China y la entrega del cono sur que está haciendo Milley y que probablemente también haga el próximo gobierno de Chile justo eso te quería decir mira ya nada más para cerrar hay un comentario aquí de Lau Mármol que dice excelente escuchar Alberto Najar porque ya con todo lo que pasa por lo menos necesito una aspirina entonces ya solo para cerrar Najar yo te pediría ya platicamos aquí un poco de la columna que presentaste hoy o que publicas hoy en pie página pues espero que nos hagas tú un resumencillo breve de tu columna para que ya la gente también le den los que no la han visto pues pasen a leerla porque creo que da en el blanco de donde está la gran batalla no solo por internet sino por Estados Unidos y China los actores que nos tienen ahorita en buena parte del mundo como estamos bueno básicamente me refiero en la columna a esta batalla legal que se ha emprendido en Estados Unidos para tratar de cancelar a TikTok el argumento es que espía a los estadounidenses y que le puede entregar la base de datos que recaba que es buena es grande es choncha de TikTok al gobierno chino pero más allá de eso yo lo que planteo es que otra vez como ver un poco más desde arriba lo que está en juego es quién se va a quedar con el control social que se ha establecido como un supragobierno planetario a través de internet porque si TikTok recaba muchos datos pero también lo hace Facebook y también lo hace Whatsapp y Google si TikTok puede que sea vulnerable y entregue datos al gobierno de China o sí pero Facebook también los entrega a Estados Unidos nada más recordar quién qué herramienta fue la de mayor discusión de mentiras en la campaña de Donald Trump Facebook o sea esto no es un tema de quién recaba más datos quién espía más es de quién se queda con el control social que se ha establecido por internet y ese es el punto por eso es que no quieren que entre otro competidor como es el gobierno de China nada más y por qué porque el sistema que se ha construido ha servido de manera muy eficiente para por ejemplo la batalla de la desinformación que existe alrededor del conjunto armado en Ucrania o para ocultar el genocidio que se comete en contra de las niñas y niños y mujeres y hombres palestinos por ejemplo esos son los espacios que tienen ya conquistados y no quieren a alguien que les tumbe todo eso que han construido entonces lo que vemos ahora no es por quién se queda con ByteDance que es la empresa que produce TikTok va más arriba más allá y por eso creo que es importante de nuevo que no nos quedemos nada más en lo que vemos aquí sino que miremos un poco más hacia arriba y ver que esto que presenciamos ahora es la muestra de una batalla mucho más grande pues Alberto Najar muchísimas gracias por tu análisis y por tus palabras porque como el análisis de muchas de los columnistas que tenemos de muchos y muchas de las columnistas que tenemos aquí en pie de página pues como la espada del augurio nos dejan ver más allá de lo evidente muchísimas gracias por venir acá está la gente encantada de que vinieras a visitarnos nosotros también siempre siempre es muy esclarecedor escucharte muchas gracias gracias un saludo a todas todos y todas y la siguiente a ver si vienes para que nos vayamos por los mariscos por las coscadas de Merlín o algo así de Marlin de Marlin pues es viernes Najar ya deberías tú venir aquí por los mariscos pues si hay cosas que se extraen en esa redacción esas son las cosas que más extrañamos en la redacción no no es bien pues sí yo también todo esperamos pronto si quisiera un poquito de tiempo pero no ahora sí que mi vida ha cambiado ya verán tiempos mejores dicen por ahí y pues bueno sin más por el momento nos despedimos de Alberto Najar muchísimas gracias estamos en comunicación y también nos despedimos de todas las personas que estuvieron aquí al pendiente de Daniela Pastrana y y y y y y y